Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dice nada, que pasa que ya no te veo Moviendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Deslaces al baile sola, la vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Má, no te vas, bailan las hojas, tu boca y mi boca Besándonos toca, lo más que te gusta, busca pa' que tú te luzcas Me gusta como tú te la apuntas, hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga, música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente, más beba más te entrega Y te pega pa' sentirlo más Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo, no te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Adiós, bye bye Te fuiste mamita, dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai Decidiste perder, te fue pum, bye bye La vida que yo llevo no te gusta, la farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar, vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe, darle el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto, chambiago esperando el blanco Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Buscando sin poderte encontrar, soñando con volverte a tocar Muero de pena porque no estás, pa' toda la noche yo poderte asustar Y como antes yo a hacerte mía, pa' que tú pidas todo lo que pedía Que por la noche y por el día, a ti te cojo y te da una encendía Vuelve que te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos Vuelve que te estoy esperando, piel con piel, vamos a quemarnos Te vas, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo No te veo Te vas, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te vas, no te veo